...de la bancada oficialista, quien en este momento también dirige un mensaje a los medios de comunicación. Él está a las afueras del canal del Estado venezolano de televisión, es uno de los diputados y dirigentes del Partido Patria para Todos. Esto es una muestra que podemos lograr llegar y tener acceso a instituciones como venezolanas de televisión. Y te digo, hay que ver lo que fue la historia de este canal asediado por las guarimbas del 2014. Aquí murieron, compañero. Yo felicito que esto esté en paz, que ustedes hayan podido traer su documento y que podemos, de alguna manera u otra, debatir o expresarnos de una manera democrática y pacífica. Así se lo dije al diputado... Y hablando un poco sobre esa tónica... Y la máscara, pásame la máscara. ¿Cuál es la máscara? Estaba hablando un poco sobre esa tónica. ¿Usted cree que canales como CNN y NTN24 deberían volver a la pantalla? Yo sí creo. Yo creo que la verdad la tiene el pueblo. Yo creo profundamente en la inmensa conciencia que nuestro pueblo tiene desde el punto de vista de su consistencia ideológica para comprender los momentos políticos que estamos viviendo. CNN lo que ha hecho es promover un proceso de desestabilización del país y fue sancionada porque ningún canal tiene el derecho de generar propuestas de terrorismo y de desestabilización hacia la guerra, hacia el terrorismo y la desestabilización política. ¿Cómo se queda la libertad de expresión cuando solamente el gobierno decide qué canales quedarse o no en los medios nacionales? No, no. Aquí nadie... Mira, si hay un país que tiene libertad no solo... Libertinaje de expresión. Tú, el Canal 4, aquí está Unión Radio, Televen... Ustedes no sé de dónde verán. Nosotros nos sacaron de la pantalla. Está bien. Pero ¿cómo van a decir que no hay libertad de expresión, hermano? Es más, hagan un paneo, compañeros, para que vean la cantidad de medios que hay en este país. Usted es que me está diciendo eso. Nosotros nos sacaron de la pantalla. Nosotros no estamos en la pantalla. Nos sacó el presidente Nicolás Maduro. Bueno, no lo sé. Yo no manejo los intríncules. A lo mejor andaba en una de política terrorista de promover... No, 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 en política terrorista. Nosotros somos periodistas y somos imparciales en la información que transmite. Bueno, yo no manejo, yo no soy el presidente de Conatel. Yo lo único que sé es que aquí tenemos que determinar qué canal cumple su función desde el punto de... ¿De qué BTV cumple su función? Pero bueno, o me preguntas o me repreguntas o qué hago. ¿De qué BTV cumple su función? ¿O me atosiga? ¿De qué BTV? ¿Y los otros muertos? ¿Pernalete? Desde el punto de vista... ¿El Ministerio Público determinó que murió por un impacto de bombas que murieron y BTV dijo... ¿Esa es una aversión? ¿Y BTV no ha dado derecho a repito? ¿Y BTV no ha aclarado esa situación? ¿Qué le parece eso? ¿Qué le parece eso? ¿Qué le parece eso? ¿Qué le parece eso? Esa es una aversión, una pregunta que tú me estás haciendo. Pernalete tiene que ser profundamente investigado. Ya fue investigado el Ministerio. Pero bueno, o me pregunta o te respondo o es que tú eres parte del Ministerio de... ¿Qué le parece que BTV tiene que determinar esa mentira y aclararlo sin posibilidad? Pero tú lo estás calificando de mentira, chico. ¿Por qué ustedes no respetan los organismos de... No, no, fue la Fiscalía la que dijo eso. Fue la Fiscalía, pero vamos a esperar los resultados forenses que fueron absolutamente claros. Hay absolutas, absolutas contradicciones en la muerte de Pernalete. Que nos duele. ¿Cómo no me va a doler, chamo? Y mataron al mejor amigo de mi hijo allá en... ¿Quién lo mató? No se sabe. Las metras, las metras. ¿Y quién dispara las metras? La mayoría de este país, la mayoría de los muertos. No, no. Yo no voy a entrar en un diálogo contigo. Diputado, ¿esta marcha le parece idéntica a la acción que hizo Yesis Chacón en el 92? No, claro que no. Aquí tuvimos que defendernos porque nos iban a quemar el canal. ¿Qué te pasa? Yo estuve aquí, yo estuve adentro. Yo les voy a decir una cosa. ¿Por qué no comulgan todos por un diálogo que está establecido en la posibilidad de una constituyente? Vamos a contarnos. La constituyente es lo mejor y le tiene miedo, ¿vale? Le tiene miedo, le tiene miedo a todo el avance que el pueblo quiere. Este es un área de seguridad, ¿vale? Tú no sabes lo que son los programas venezolanos. Le tiró una cámara, chicos. No sabes lo que son los programas venezolanos. ¿Qué le parece que la guardia ha robado a los periodistas? Le ha robado la cámara a los periodistas. ¿Qué le parece a usted eso como cineasta? Yo también que cineasta y yo no logra. Que la guardia le roba a los equipos a la prensa. ¿Qué le parece? No, ¿qué te pasa? La cantidad de gente atropellada. ¡Sala defendiendo un gremio! ¡Sala defendiendo un gremio! ¡Sala defendiendo un gremio! Eso es absolutamente relativo. Yo no te voy a responder eso. Eso lo tienen que responder los organismos de seguridad. Y hay que ver lo que es el terrorismo que ustedes han generado en las marchas. Diputado, ¿usted qué se debería para que le dieran un espacio semanal a los estudiantes para que haya diversidad de opinión en el canal del Estado? Yo me comprometo a plantear que ustedes quieren un espacio para que establezcan sus criterios en el canal. Es más, me comprometo a decírselo a Villegas, a Ernesto Villegas. Llegando le digo, ¿quieren un espacio de opinión, de debate? Vamos a debatir. ¿Con cuál proyecto? ¿Con un espacio de debate entre el gobierno y la oposición? Yo sí, claro. Absolutamente. Y se lo voy a plantear. Absolutamente. Un espacio de debate entre oposición y el oficialismo y los sectores que están absolutamente comprometidos con este proceso revolucionario. No le tenemos miedo al debate, hermano. Tenemos claro que nuestra opción es fundamentalmente la paz social y el amor profundo por nuestro pueblo. ¿Qué balance hace? ¿A debatir en este momento con un diputado de la oposición? Con quien sea. Diputado, ¿qué balance hace la jornada del día de hoy? No, me gusta, me gusta. Así hay que debatir todo. Yo me quedé aquí, los veo todos con casco. Yo tengo un sombrero muy caribeño. No me puse ninguna maca. Claro, porque nos han robado. Véngase, véngase. Te invitamos a que se venda. Y que sea parte de nuestro pueblo. A ver, pero ¿cómo no me voy a ir si eres tan bella? Ay, qué bello, gracias. Chao. Amigos queridos, la opción de este problema de nuestra patria y el amor por ella tiene que ser debatido en el amor, debatido en los criterios, en los conceptos. La constituyente es la posibilidad del diálogo. Por favor, entiéndanlo, porque si no estamos ante el escenario de una guerra civil.